Movimiento Nacional Defender Constitución R.D.L. y Hira que no se relaciona la situación política y que ahora continúa el lado de la población y que ha impactado el pueblo ni morir. El movimiento, la crisis de la paz política y que continúa el lado de la República. Y ahora, el presidente de la República, también la que disuelve el Parlamento Nacional y que se desvane la oportunidad para el partido político y que se encuentre en la Constitución R.D.L. El presidente de la República, también la que disuelve el Parlamento Nacional y que se encuentre en la Constitución R.D.L. Pero en realidad, todo el mundo es normal. Pero el sufrimiento del pueblo continúa. Pero no hay sufrimiento. No hay sufrimiento. Pero el presidente de la República no es real. No hay que copiarlo. No hay que hacer un impasse político. No hay que hacer un impasse político. No hay que hacer un presidente de la República. No hay que hacer un impasse. No hay que hacer un impasse. No hay lo impasse, así que lo dieron. El movimiento que se encuentre en la Constitución R.D.L. Más allá de 2020 no hay que hacer un impasse de la Constitución Rai de Néan. para que se sientan la certeza de la nación de Moritz para que todos ellos cumplen y que todos ellos. Ahora, si ustedes saben que no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más garantizado la soberanía, garantizado la nación de la nación de los pueblos. Nosotros nos retornamos al presidente de la República y nos disolvió el Parlamento Nacional inmediatamente. El plan de movimiento se organiza más en el municipio de San Orasindrua, incluyendo Raiowa, y la protesta sobre el presidente de la República, Abraón Amaral, Cariño de Santos, GMN. Gracias por ver el video.